La dirección de drogas realizó la operación César respecto a un hombre que formaría parte de organizaciones de narcotráfico y estaría implicado en la falsificación de historias clínicas y estudios médicos que eran presentados ante la justicia para obtener prisión domiciliaria para ciertas personas. Durante ésta se realizaron seis allanamientos en Montevideo y Canelones, uno de los cuales terminó sin novedad, al tiempo que se detuvo a cinco personas y se incautaron 12.300 dólares, 56.940 pesos y 4.280 pesos argentinos, tres autos, varios documentos y 10 celulares, entre otros objetos. Por otra parte, se realizaron requisas en las unidades 4, 6 y 12 del Instituto Nacional de Rehabilitación, incautándose dispositivos electrónicos. Puestos los implicados a disposición de la justicia, se dispuso la formalización de la investigación respecto a tres de ellos por delitos que abarcan usurpación de títulos, falsificación de documentos privados y estafa, imponiendo la expresión preventiva por 120 días. A su vez, respecto a dos de estos, se dispuso la realización de una pericia por parte de una junta médica del Instituto Técnico Forense para determinar su real estado sanitario. Las dos detenidas restantes fueron dejadas en libertad.